Buenas tardes, yo soy Facundo con el horóscopo del 98, Pisis, ten cuidado, están bajando a tu novia, Leo, ya no comas más garnachas, el chorrillo, no es porque tienes bichos, es porque siempre vas a las mismas quecas, Aries, Vilas, la alarma que se oye es la de tu coche, baja y ve lo que pasa.